Muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz, muchas felicitaciones para ti. Hoy unimos todos nuestro amor y nuestro poder y nuestra luz y nuestras bendiciones y oraciones para celebrar a nuestra querida amiguita Marina Graviela. Pero si tú sientes en tu corazón que esta tirada de tarot también es para ti, haz la tuya. Querida Marina Graviela, este es tu regalo de cumpleaños por ser un miembro de esta familia, un suscriptor, para mí eres un ángel en el templo y quiero darte las gracias por ser parte y este es tu regalo por ser nuestra hermanita de luz. Y si tú lo sientes en tu corazón y no eres Marina Graviela pero es tu cumpleaños, felicidades. Y si no es tu cumpleaños pero estás aquí y has llegado hasta aquí, felicidades. Vamos a unirnos a enviar bendiciones en este día a todas las personas, a todas las hermanitas, a todos los hermanitos que cumplen años y también a todas las personas que puede que le resuene lo que el tarot sagrado le quiere decir para este día. Viaje, hay un movimiento, hay algo rápido que llega a tu vida, un viaje, una mudanza, hay algo que se va a mover en tu vida rápido, vamos a saber qué es. Pues mira, hay un viaje a un lugar paradisíaco, hay un viaje a un lugar para que descanse, para que te conectes contigo, para que te conectes con calma, pero además llega a tu vida libertad, abundancia, sanación, infinitas posibilidades. Pues llegan a ti todos los colores, todos los colores que se abren todos los portales energéticos para que puedas vibrar. Y sí, si lo que deseas es viajar, vas a viajar. Si lo que deseas es comprarte un coche, lo vas a tener. Y si lo que deseas es mudarte, también va a ser posible. Enhorabuena, todos los astros se han alineado, todos los ángeles te están irradiando su luz divina para que tus sueños se cumplan, para que tus deseos se hagan realidad. Felicidades, enhorabuena y gracias por estar aquí cada día. Gracias, gracias, gracias por tu aportación, gracias por tus bendiciones. Te amo mucho, mucho, mucho. Te envío un gran abrazo de luz y montones, montones de besitos de colores.